... ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¡Estás muerto! ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¡Vaya! ¡No! 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 Soy un amigo. ¿Quién se derra? No se ve nada. No se ve el ICWorld de la iglesia. ¡Lo, ¿verdad? ¡Lo! Ahora, voy a ir a la locación. ¡Lo! me llesta la no hay... no hay... no hay... no hay que limpia me voy a botar ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El El Granado! ¡El El Granado! ¡El El Granado! . 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 ¿Qué es lo que quería? ¿Cómo les puedes ver tu liras? Te vas a dormir ir a los dios. Vamos, te vamos. pero tí quejalo, tí quejalo eeeh, es que ven yo un grano moro para poder mariano muy bien ahora veiglas vamos a ver, se le va a negalar se le va a negalar se le va a negalar ahora ya va a ir curioso muchas gracias te quiero pasamos todo para casa tí que haría no nos va a negar así que el no te quiero no te quiero yo te quiero te quiero chico 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 no 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 ah 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 12 meses ¿Cuáles son las 4 días al S Reel por si? ¿La dealing con los amigos? No Los 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 y 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 ¿Puedo, ¿sabes? No, no. ¡No, no, no, no... ¡No, no, no! ¿Qué haces aquí? No, no, nación... No, no. ¿Qué lejos del Guadalupe? ¡Nos avamos! ¡Qué lejos del Guadalupe! ¡Nos avamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siento falta para hacer el trastorno. No me hace falta. Sí, se pasa. Es decir, es aquí como yo. El chiquillo le pegaré porque no me gusta. El video me aparece. Estas se quedan saltando. ¿Cierto? No, no. en el día en el día en el día y la 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 se dice 3 Se llama 9mm hacha que esta ¿se llama 9mm? ¿estas a doctor? 9mm ¿No? ¿No hay 8? No hay 9mm ¿Y si? ¿No hay este carol de quien es ese carol de quien sea? No ¿Qué es eso? ¿Era este carol de quien sea? ¿En qué Brother? ¿No? ¿No, ya? ¿Qué tal? ¿Necesitan mi pulpado adquirir lo que soy yo? Ya a suphoto ¿Me está 것이 aqui? ¿Puedo venir? ¡Suscríbete al canal! no No. Lasaron me bloquean... Provelo Unos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos vienen vienen? ¿Cómo se tiene que hacer el propio chico? No, yo no tengo quito 5.56 No, 7.6 ¿Cómo se tiene 5.56 No, no se tiene 5.56 No, no no 5.56 y 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